Vecinos de Maipú reportaron un inusual levantamiento del padineto. Dicen que en apenas media hora el cemento se transformó en un lomo de toro. Un hecho insólito que preocupa a los residentes del sector. Muchos lo atribuyen a las altas temperaturas. Esta cinta roja es la primera advertencia de que un tramo de la calle 4 Poniente Maipú está cerrada para vehículos. Y es que si avanzan los automovilistas podrían toparse con esto. El cemento ha ido subiendo. Sí, ha ido subiendo. El primer día llegaba sobre lo que es esto, aquí. La cuneta. La cuneta. Pero estos días ha ido subiendo, está más alto y se está abriendo igual. Nosotros hicimos el lomo de toro automático, porque la verdad que se levantó de un momento a otro. Un lapso de más o menos media hora. Esta vecina nos relata que el pasado viernes se dieron cuenta que el pavimento se levantaba, intentando encontrar una explicación. Ida revisó las cámaras de seguridad de su casa, las que registraron cómo los vehículos se toparon de pronto con este desnivel. Lo que a mí me preocupa en realidad es que no sabemos qué es lo que realmente lo produjo. Porque no es normal lo que pasó, pues no es normal que se haya levantado un pavimento tan gran, tan grueso. Por ahora, avenida 4 Poniente con el labrador se mantiene cerrada, lo que dificulta el tránsito de los automovilistas que circulan por el sector. Ahora deben desviarse a la pista contraria. Porque no es de doble vía y es muy angosta la calle, entonces es relativamente muy peligroso. Voy a pasar por ahí, pero ojalá haya precaución nomás de los demás conductores. Claro, deben tomar la pista en sentido contrario. Los vecinos temen un accidente de tránsito. Dicen no hay señal ética que indique el desvío. De repente esté durmiendo y una micro esté adentro de mi casa. Que se provoque un accidente. Que se provoque... École. Desde el municipio descartaron que el origen de este insólito hecho fuera una emanación de gas. Tampoco una concentración de descomposición orgánica, ni la raíz de un árbol, ni una filtración. Entonces, ¿qué habría provocado esta imagen? Se veía que es un pavimento de hormigón, el cual es un material que es rígido y que tiene bastante resistencia. Lo que se pudo haber provocado, lo que pudo haber pasado, es que por efecto de las altas temperaturas que estamos experimentando en Santiago, se produce una dilatación de este material. Provocando que las planchas de hormigón choquen entre sí, y al no tener espacio para expandirse, se levantan. Estamos a la espera de los informes técnicos, y ya hemos encargado a nuestra dirección de operaciones, poder realizar los estudios de intervención para realizar las reparaciones cuanto antes. Y eso espera a los vecinos, y que este insólito hecho no se genere en otra calle cercana. Gracias. Gracias. Gracias.